Me di cuenta que tosía mucho y que estaba bien cansada. Un día fui a ver al médico y me dijo que tenía tuberculosis. A mí no me puede dar tuberculosis. Yo vivo en un buen veterinario. La primera reacción que tuve fue una de miedo, de temor, porque pensé, ¿estoy contagiada yo? Yo, quizá he contagiado a mi familia, a mis niños. ¿Qué es la enfermedad de tuberculosis? Hasta le cuesta respirar. ¿Alguien de mi trabajo tiene tuberculosis? ¿Cuáles son los síntomas? Me dijeron que tenía tuberculosis. Tenía mucho miedo, pero hablando con el médico y la enfermera y el consejero, ellos me lo aclararon y me informaron sobre la diferencia que hay entre estar infectado y tener la enfermedad. La tuberculosis se ha convertido de nuevo en un grave problema de salud. Puede ser contagiosa, puede dañar tu cuerpo y si no se trata, hasta puede matarte. Pero es importante saber que la tuberculosis puede ser prevenida, tratada y curada. Para protegerte, debes conocer la realidad sobre la tuberculosis. Hola, soy Miriam Ayala. Entre 10 y 15 millones de personas en Estados Unidos están infectadas con tuberculosis. Aproximadamente 10% de ellos podrían desarrollar la enfermedad. Para comprender la tuberculosis, es muy importante entender la diferencia entre la infección y la enfermedad de la tuberculosis. Las personas que están infectadas no están enfermas ni pueden propagar la enfermedad a otras personas. Las personas con la enfermedad activa de la tuberculosis sí están enfermas. Pueden propagar la enfermedad y si no se tratan, pueden enfermarse seriamente. La palabra tuberculosis causa miedo, confusión y plantea muchas preguntas. Yo quiero saber cómo se contagia uno. ¿Cómo sabe uno que tiene tuberculosis? Uno de los muchachos del trabajo dice que está infectado, pero no tiene la enfermedad. ¿Quiere decir que alguien de mi oficina tiene la enfermedad? Yo ni sabía que existía. La tuberculosis remonta a tiempos antiguos. Y hasta hace pocas décadas era el primer causante de muertes de adultos en Estados Unidos. En esos tiempos, las armas contra la tuberculosis eran aire fresco, sol y descanso. Pero con nuevos medicamentos fue conquistada, o eso se pensaba. Hoy la tuberculosis ha resurgido. Al leer los titulares, uno se puede alarmar. Todos los días, trabajadores de salud aconsejan a la gente. Le administran pruebas de tuberculina para saber si están infectadas y responden a las preguntas más frecuentes. Por ejemplo, ¿cómo se contagia uno con tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria que se propaga por el aire. La bacteria llega al aire cuando alguien con la enfermedad llega a toser, hablar o estornudar. Si permaneces mucho tiempo cerca de esa persona, puedes respirar la bacteria y quedar infectado con tuberculosis. La mayoría de la gente se infecta por medio de contactos diarios con miembros de la familia, amigos o compañeros de trabajo que tienen la enfermedad. Ana creyó que quedó infectada al compartir los platos de su tía o al usar sus toallas. Todas estas creencias están basadas en mitos. La tuberculosis no se contagia por un simple golpe de tos en el autobús o en un restaurante. Tampoco puede transmitirse a través de una silla de inodoro, platos, cuchillos, tenedores o sábanas. La tuberculosis se transmite por el aire. Ana pasó mucho tiempo con su tía cuando ella era contagiosa. Desarrolló la infección al respirar la bacteria de la tuberculosis. Es esencial comprender lo que es la infección de la tuberculosis. La gente con la infección ha respirado la bacteria y la tiene en el cuerpo. Sin embargo, está inactiva y es como si estuviera dormida. Cuando la bacteria entra al cuerpo, las defensas la controlan y construyen muros alrededor, como una costra sobre una herida. La bacteria puede permanecer viva dentro de estos muros y no está activa, no causa daños al cuerpo y no te enferma. Esto es la infección de la tuberculosis. La gente que solo tiene la infección no puede contagiar la bacteria a otros. Luego el doctor de mi tía me dijo que me hiciera la prueba y a mis niños también, ya que ellos la visitaban seguido. Todos nos hicimos la prueba y yo salí positiva. Le dije a Ana que un análisis de piel que resultara positivo y unas radiografías normales quería decir que solo estaba infectada con tuberculosis. Ella no está enferma y no tiene por qué preocuparse de contagiar a su familia. Le expliqué que debería de tomar medicinas para prevenir desarrollar la enfermedad. Ana está tomando medicinas para prevenir que la enfermedad de la tuberculosis se desarrolle. Esto es lo que se conoce como terapia preventiva. Ahora ella va a la clínica una vez al mes para recoger sus medicamentos y para que la examinen. El Departamento de Salud le aseguró que todo sería absolutamente confidencial, que los servicios que recibe no afectarán su estado como inmigrante. La mayoría de la gente infectada con tuberculosis no desarrolla la enfermedad, pero algunos tienen mayor riesgo de desarrollarla. Por eso recomendamos que algunas personas con la infección tomen los medicamentos para prevenir la enfermedad de la tuberculosis. Esto se llama terapia preventiva. Empecé el tratamiento preventivo, tomo mis medicinas y ahora sé que todo va a estar bien. Si la gente no sigue la terapia preventiva o si tienen débil el sistema inmunológico, podrían desarrollar la enfermedad. Pero, ¿qué es la enfermedad de la tuberculosis? La enfermedad se desarrolla cuando las defensas del cuerpo no pueden retener la bacteria dentro de los muros. La bacteria rompe los muros, sale afuera, empieza a multiplicarse y puede dañar los pulmones u otros órganos. La enfermedad de la tuberculosis te puede enfermar gravemente y si no la tratas, hasta te puede matar. La gente con la enfermedad activa de la tuberculosis puede tener cualquier de estos síntomas. Tos por más de tres semanas, fiebre, escalofríos, sudores nocturnos, cansancio, menor apetito, dolor del pecho, tos con sangre y pérdida de peso. Me di cuenta que tosía mucho y que estaba bien cansada. Un día fui a ver al médico y me dijo que tenía tuberculosis. A Cecilia le hicieron radiografías del pecho y una evaluación médica. Así supo que tenía la enfermedad de la tuberculosis. Me di cuenta que me estaba sintiendo muy mal y de pronto me encontré en el hospital. Sentí que no era una buena madre y no quería admitir estar enferma y que podía hasta morirme. Ahora Cecilia toma sus medicinas. Ya no es contagiosa y muy pronto se va a curar de la tuberculosis. No todos tienen el riesgo de infectarse con tuberculosis, pero algunas personas sí y deberían de hacerse la prueba de tuberculina. Es importante saber quién tiene mayor riesgo y quién debe hacerse la prueba. Los que tienen contacto directo con una persona que tienen la enfermedad activa de la tuberculosis deben hacerse la prueba. También deben hacerse la prueba los que tienen el virus de sida u otras condiciones que debilitan el sistema inmunológico, gente que se inyecta drogas, los que proceden de áreas donde la tuberculosis es común y la gente que vive en establecimientos como los hospicios para ancianos, refugios y en cárceles. Tu médico te puede hacer la prueba o debes ir al departamento de salud cercano. Debes hacer todo lo que puedas para permanecer sano. Mi amigo Bob me convenció de hacerme la prueba de la tuberculina en la piel. Y no te voy a mentir, tenía miedo. Hace un tiempo me enteré que tenía el virus del sida. Luego supe que estaba infectado con tuberculosis. Eso ya era mucho que enfrentar. Pero luego me enteré que podía tomar medicina que me ayudaría a permanecer sano. Eso fue lo que hice. La realidad es que la tuberculosis ha retornado y se ha convertido en un serio problema de salud pública. Si crees estar a riesgo, hazte la prueba de tuberculina. Con medicina, la tuberculosis es prevenible y es curable. Ahora que sé la realidad, yo sé que puedo mejorarme. Ahora que sé los hechos, puedo cuidarme, cuidar a mi familia e ir al trabajo. Me voy a mantener sana. Ahora que conozco la realidad, estoy contento de hacerme la prueba. Lo que sé la verdad. La verdad es que tengo que agregar. Y es que tengo que tener una prueba de estar con la prueba. Es que tengo una prueba de estar con la prueba.